Hola a todos aquí estamos en la y pues aquí están las locomotoras solas detenidas aquí con la 2504 la G22 se fue en Ume y la G22 la 2077 aquí están detenidas en Indavista son las del cancho ¿no? no, no son las de San Miguel las de San Miguel traen filete mira aquí está la 2077 también está encendida pero no hay bien al mando desde ahí se ve la cabina la G38 no se alcanza a ver bien aquí está la 2077 el KCM de México ah, esto las he citado en Granoleras hace unos días no, hace una semana creo es la 2077 ya tenía ratos que no venía a Monterrey y ya está ¿de qué sean estos? ¿son del plancho o no? o son del San Miguel no, no sé pues no me aflete por allá te voy a hacer las del metalero ¿no? no sé creo que no o sí pero no creo que sean las de San Miguel opino que son las del metalero a lo mejor el plato está guardado ¿esta es la campana o no? ah, no es una luz no me acuerdo si esta es la campana esa campana es electrónica ay, qué feo río le hacen entonces aquí está al lado de 1504 vean, aquí están las dos locomotoras solas creo que eran del San Miguel por allá no hay filete no, ahí no está en metal o sea, yo creo que sí es por allá me decían que acaba de pasar uno no sé cuál sea no se escucha nada por el río de la locomotora las de 1504 la entiendo mejor pero en estas no pues parece que la ventana está no, la ventana está más alta pues aquí están locomotoras solas detenidas creo que son las del metalero no creo que sean las de San Miguel bueno saludos a todos amigos nos vemos en el siguiente video adiós gracias